Todo, todo ese fuego inexplicable que perfora los corazones Merodea en el boulevard de los mil amores Me das una ofrenda atentada Cuando las noches queman Acortas la distancia al sol Avanzando a tientas Hiciste el ball y te pregunté ¿Podés me ir a tomar mate, factura? Me dijiste, no, no me encheras No, si no pasa nada, con mucho gusto Gracias Juani, estamos en la casa de Juan Ignacio Cavallaro Jugador de 17 años Primeros minutos en primera comunión Y le diste una gran alegría ¿En qué vida? 105 años de vida para la institución Hiciste alegrar a mucha gente Juan No, si, la verdad que si Aparte, hace mucho no ganamos de local Y lo que era la cancha Por el cumpleaños vinieron era terrible Como estaba la gente y todo Pero no, por suerte pudimos ganar Que eso es lo más importante Y gracias a Dios pude compartirlo Yo voy a probar el mate Lo hizo el señor Cavallaro Amargo, como corresponde ¿Cómo se toma el mate de acá? El Paraná o en la casa del Cavallaro Amargo Pero con Diego andaba a entrenar y con azúcar Así que me estaba estimulando a los dos tipos Mucha oleada de Paraná Que no te he tenido Moreno, Jacob Diego Jara Tu caso Si me van a escapar de Nacho Arce Si, Renzo V Renzo, Jacob Varios Si, somos ocho, nueve Son más que... A ver, hay más de Paraná que de Santa Fe No, no, pero somos varios igual Pero qué sé yo Está bueno porque Nos organizamos para ir juntos A entrenar y todas esas cosas Está bueno 17 años Ya jugaste en primera Marcaste un gol Y te estoy viendo en la camiseta Y tuviste la oportunidad de viajar a Europa En Bélgica Estuviste tres semanas probando junto con otro chico Que es el Mati Fantin Y en el Anderlecht ¿Estás cerca ahí del Anderlecht? ¿Qué pasa con todo eso? Y hay varias posibilidades Y creo que son muchas las posibilidades que hay de ir Pero por ahora Finalmente puedes estar acá Y a disfrutar de todo esto Como de ayer Y todo este presente reunión Que vengo jugando Y todas esas cosas Pero tranquilo Y dentro de unos meses veremos Cuál es el futuro Tenés una vida por delante Y tomás las decisiones Decís Si se me da la oportunidad En general Me voy para Bélgica Y es un sueño Creo que uno de chico sueña Con poder en Europa Pero Nunca pensé que me iba a llegar de tan chico Pero bueno Ahora que llegó Creo que hay una decisión difícil de tomar ¿No? Pero tranquilo Y creo que lo vamos a realizar bien con toda la familia Y si está la posibilidad de ir Creo que me voy a ir ¿Cuántos años hace que estás reunión? Llegué Creo que fui a una prueba en febrero En febrero del 2005 Y como era muy chico Y como era muy chico Todavía tenía 11 años Me decidí quedar acá Y después en junio Se me dio la posibilidad otra vez de ir Y lo hablamos con las familias a día Y ya decidieron Por completo ¿Vos sabés que desde hace 5 años El Etacet del Fluvial es Todo el tiempo? No El Etacet del Fluvial Empezó hace 3 años Por ahí Por ahí siempre llevaba mi papá Por ahí eran dos veces nomás Pero si Ahora full Siempre todas las tardes Siempre el Etacet del Fluvial Ando por ahí Pasado el colectivo Esperar que lleguen los 18 Para poder comprar el auto Si Igual acá en Paraná No lo puedo sacar en los 17 Y tengo un auto Pero no sé manejar todavía Así que Por ahora en coche Por ahora vivimos de Diego Jara Que te lleva siempre tranquilo Saludos Diego Ahora que viene Pero igual también en los primeros Cuando estaba Diego Vigamos con Ilema Morena y Nacho Arce Pero ahora que está Diego Nos lleva ahí siempre ¿Y hay que pagarle algo? No, te dice el pibe No hay problema No, no, no No es por nada No es por nada Que no se avive tampoco No, no, no Siempre llevamos mate Para comer alguna factura O algo para comer Y vamos ahí tranquilos Bueno Si querés poder llevar este Zafá mañana No Llevo la casada Contame después ¿Qué pasó después del gol? Sé que Pablo Te había dicho algo Pero contame Cuando llegaste al vestuario Después la victoria Todo consumado ¿Qué decían los chicos? Contame algo de eso No, me felicitaba Más que nada Pero cuando hice el gol Lo único que me decían Es para Nico ¿Cómo es que está el franco fruto? Todas esas cosas Ya me cagaba de risa Pero nada No hay buena relación Con el plantel ¿Es cierto que es casi como un padre Desde que llegaste a esta unión? Nicolás Fruto es para vos? Si Te digo la verdad Yo lo tomo así Como un padre Como un hermano Por decirte un hermano mayor Porque me ayudó mucho Para que yo pueda conseguir todo esto Y ¿Cómo ven? Y también Pablo Morchono Que es el gran momento De él que me ayudó mucho de la cabeza Porque cuando llegaron ellos No es que era un desastre Pero Creo que me cambiaron un montón La formación Desde chico Que yo no había tenido Creo que llegaron ellos 2 Y como que cambié por completo Digamos Así que a todo esto Se le tengo que agradecer a ellos 2 Y le doy a A Darío en un mínimo de la chance